Es lunes 22 de noviembre. Esto tenés que saber para arrancar tu semana. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado, en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Chile votó. Los chilenos acudieron este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente y renovar buena parte del Parlamento en medio de un escenario altamente polarizado, donde no se descartan sorpresas. Recordemos que la centroizquierda y la centroderecha se alternaron el poder en este país sudamericano durante los últimos 16 años, con dos periodos presidenciales liderados por Michelle Bachelet, 2006 a 2010 y 2014 a 2018, y otros dos por Sebastián Piñera, 2010, 2014 y 2018 hasta la fecha. Así como están las cosas, José Antonio Kast y Gabriel Boric toman ventaja para el balotage por la presidencia de Chile en un apretado conteo. Boric, candidato de izquierda, y Kast de derecha radical, son los que suman más votos y se disputarían la presidencia del país en un polarizado balotage el 19 de diciembre. También hubo elecciones en Venezuela, y estas se desarrollaron por primera vez en 15 años con una misión de observación electoral de la Unión Europea, liderada por la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, blanco de ataques de los líderes chavistas. En esta oportunidad, Venezuela eligió a alcaldes, gobernadores y las cámaras legislativas de las regiones y de los municipios donde la oposición se enfrentó en las urnas contra el oficialismo por primera vez desde el 2017. La estrella del tenis chino Peng Shuai mantuvo una videollamada con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y le dijo que estaba sana y salva. Esto lo confirmó el presidente del COI después de que gobiernos occidentales expresaran una creciente preocupación por su bienestar. Peng había desaparecido de la vista del público desde que hizo acusaciones de agresión sexual contra el ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli el 2 de noviembre. Los videos y fotografías de ella aparecieron el sábado, pero la WTA todavía tenía preocupaciones por su bienestar. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. El Salvador planea construir la primera ciudad Bitcoin del mundo. Financiada inicialmente con bonos respaldados por Bitcoin, dijo el presidente Nayib Bukele, duplicando su apuesta para aprovechar la criptomoneda e impulsar la inversión en el país centroamericano. Hablando en un evento que cerró una promoción de una semana de Bitcoins en El Salvador, Bukele dijo que la ciudad planeaba obtener energía geotérmica de un volcán y no cobrar ningún impuesto excepto el impuesto al valor agregado. Europa se enfrenta a una nueva ola de infecciones de COVID-19, por lo que varios países decidieron reforzar las restricciones. El viernes pasado, Austria anunció que confinará de nuevo a la población a partir de hoy lunes y que la vacunación anti-COVID se tornará obligatoria en febrero. En tanto, en un barrio popular de La Haya, sede del gobierno holandés, varios centenares de personas lanzaron piedras y diversos objetos a la policía y prendieron fuego a bicicletas, precisamente contra nuevas restricciones. El gobierno francés alertó, a través de su portavoz Gabriel Atal, del fulgurante comienzo de la quinta ola de contagios de coronavirus en su país, si bien considera que todavía existe cierto margen de maniobra antes de endurecer las medidas de restricción. Y Alemania atraviesa su cuarta ola y no descartan que la quinta llegue pronto. Hablando de Alemania, el alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, conquistó este domingo las segundas ATP Finals, o finales ATP, de su carrera. Se impuso 6-4-6-4 al ruso Daniel Medvedev, número 2, en una hora y 16 minutos. Zverev, que fue maestro en 2018, conquistó el sexto título de su extraordinaria temporada, tras los de Viena, Madrid, Cincinnati, Acapulco y el oro olímpico de Tokio. Más del mundo deportivo, Lewis Hamilton obtuvo una victoria enfática en el primer gran premio de Qatar. Max Verstappen se recuperó bien de una penalización inicial para terminar segundo, pero vio acortarse a 8 puntos de distancia su ventaja sobre Hamilton. Las victorias consecutivas para el defensor y siete veces campeón Hamilton en Brasil y Qatar lo colocan precisamente a 8 puntos con dos carreras por disputarse. El bicampeón del mundo, Fernando Alonso, fue la sorpresa ya que culminó tercero y logra su primer podio desde 2014. Los medios españoles continúan concentrados en dos temas principales, el debut de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona y el posible retiro de Sergio Agüero producto de una arritmia cardíaca que sufrió en medio del partido contra el Alavés que se disputó el 30 de octubre pasado cuando debió pedir el cambio en el primer tiempo. Sin embargo, tras el gran revuelo que causó el tema, fueron varios responsables del club los que alzaron la voz para desmentir lo que estaban confirmando en distintas partes del mundo y principalmente Xavi que dijo haber hablado con el propio futbolista y que nada de lo que se está diciendo es real. Bueno, y a principios de este año Aerosmith firmó un acuerdo con Universal Music que incluiría el lanzamiento de música nunca antes escuchada y ahora hay una grabación de un tema llamado Moving Out que fue recién descubierta y parece ser la primera oferta que surge del nuevo pacto. De manera sorpresiva la legendaria banda The Rock originalmente formada en los 70 desentierra esta grabación del año 1971 y forma parte del material que revelará en el próximo 26 de noviembre en Record Store Day Black Friday con un total de 7 canciones inéditas la cinta se emitirá en vinilo y cassette con el título Aerosmith 1971 The Road Starts Here con la nueva versión de Moving Out y esto es todo por hoy ya estás al día con las noticias te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información te espero nuevamente mañana a primera hora estará con la nueva versión Gracias por ver el video.